Nicolás Emanuel, hola Iván, una pregunta. ¿En los sueños las puertas se manifiestan como cerrando puertas con trancas? ¿O ver tu casa con la puerta abierta? ¿O de manera las identificamos en los sueños? ¿O de qué manera, me imagino, las identificamos en los sueños, Pastor? En los sueños se identifica porque un espíritu entra. ¿Cómo? Por ejemplo. Una serpiente que entra por la puerta. Un perro negro que entra por la puerta. Eso quiere decir que tiene autoridad para entrar. Generalmente los demonios se quedan afuera. Tocan y esperan que uno le abra. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como LaredCristiana.com Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. LaredCristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.